...sensacional, este toro grande, este toro fenomenal, listo y preparado, ahí está, con los nervios de punta, la gente bonita se preganta, le quedará, lo topará solamente usted, lo traerá también y a todo el dolor, en la de Colombia Oriente... ...sí señor, Paco Antón, vamos a ver, agárrese bonito, ahí se va y se queda, y así entona la ronita, la frieta, la que no es casada, cuidado, cuidado, cuidado... ¡Andale! ¡Qué bárbaro señores y señores!